Muy buenas chavales, aquí estamos en este episodio número 3 de Zona Retro, como estáis viendo ya por fin Y os traemos hoy a Jar Jar Rabbit, este juego de PC Y nada, pues vamos a empezar con unos datos curiosos Y para empezar vamos a decir que este juego fue desarrollado por Epic MegaGames y Cliff Blezinski Que muchos lo conoceréis porque fue el creador más adelante de Unreal Tournament y Yes of War Estos grandes titulazos, pues empezó con este Jar Jar Rabbit Que fue lanzado en julio del 94 en PC para MS2, para el sistema de MS2 y para Windows Y como veis está básicamente formado por el género de plataformas mezclado con Shoot'em Up Disparando todo tipo de armas que comentaremos más adelante Y que solo tiene pues el típico modo de un jugador Y es un juego curiosamente que se distribuyó en Disket, en Cedron Pero también por descarga ya a pesar del año en el que era, que era en el 94 Y bueno pues básicamente Jar Jar Rabbit es el protagonista que estáis viendo Que es una liebre verde y lucha contra Devan Shell, que es una tortuga Y bueno pues básicamente el juego trata de lo que es una parodia de la fábula de la liebre de la tortuga Pues como podéis ir viendo, todo el rato matando tortugas Nosotros con nuestra liebre rebelde de color verde Y bueno pues decir que Jar Jar Rabbit fue originalmente la mascota de Epic Games Y que fue uno de los primeros juegos de este género de plataformas lateral para llegar a PC Fue inspirado en varios clásicos como podéis ir dando cuenta Pues como fueron Sonic y Mega Man Os daréis cuenta sobre todo en algunas partes de los escenarios En los disparos continuos y la forma de matar a los enemigos En que se parecen a estos dos juegos Y la verdad es que es un juego que tuvo una audiencia bastante buena Pues sobre todo gracias a su juego así ágil y rápido que tenía Era un juego bastante rápido El apartado gráfico era bastante más notorio que lo que podría ser un Sonic o un Mega Man de la época Y la música sobre todo de su nivel es una de las músicas muy muy buenas Que la verdad es que recomiendo que la busquéis por internet y las escuchéis Y realmente os van a dejar muy buen sabor de boca Y bueno pues finalmente comentaros como dato curioso Que en el 95 fue elegido como juego arcade del año por la revista PC Formal Y bueno pues vamos a pasar directamente a la parte importante de lo que es este juego De lo que es el propio gameplay Y bueno Jazz Jazz Rabbit es un juego que está dividido en 6 episodios Cada uno con 3 planetas Y cada planeta consta de 2 niveles Con lo cual estaríamos hablando de 6 fases por cada episodio Y bueno pues hay algunos niveles secretos Y al final de cada episodio hay un jefe final Luego pues cada episodio tiene su propia historia y ambientación Que es lo que de verdad hace que tengan bastante gracia cada episodio Ya que como veis en las pantallas pues unos no tienen nada que ver con otros Están bastante bien diferenciados Y cuanto más corremos por ejemplo pues más rápido vamos con Jazz Como veis empieza a mover aquí las piernas como un loco ¿Qué más cositas comentar? A diferencia de otras plataformas pues bueno no tenemos unos abismos por decir No tenemos agujeros por los que caer Ya que los niveles están divididos en varias secciones que podemos recorrer Pues por arriba, por abajo, en una zona media Sin tener lo que es un camino directo ¿vale? Muy lineal con lo cual le da bastante variedad al asunto Y dependiendo de si vamos por unos o por otros pues encontraremos ítems más o menos valiosos Comentar, tenemos barra de vida A diferencia de otros también juegos así de este estilo Donde tenemos 5 golpes si jugamos en modo fácil 4 si jugamos en el modo medio 3 en difícil y turbo ¿vale? Que también tenemos un modo turbo donde vamos muy rápido Y es una barra de vida que podemos ir rellenando recogiendo las zanahorias que podemos encontrar por el escenario Y así mismo podemos acumular un total de 10 vidas a lo largo de lo que es el juego ¿vale? A partir de las 10 vidas pues ya no conseguiremos más Creo que empezamos con 2 vidas si mal no recuerdo Bueno luego tenemos también aparte checkpoints que activamos disparándoles Suelen ser carteles como amarillos y al final de las fases son carteles también pero de color rojo Entonces cada vez que nos maten pues apareceremos en el último checkpoint que hayamos activado A lo largo del juego pues iremos recogiendo objetos para conseguir puntos Escudos de fuerza que tienen golpes de protección Un pájaro que nos acompaña y que también dispara Tenemos también una tabla voladora con la que podemos movernos más rápido Tenemos fuego rápido Tenemos un supersalto al coger una especie de botas que hay esparcidas por los seccionarios Tenemos aumentos de velocidad e incluso también tenemos invencibilidad como podría ser pues una estrella del mario Así de ese estilo Y pasamos a hablar de las armas donde encontramos aparte de la inicial que es un blaster como su propio nombre indica Tenemos lanzagranadas, tenemos balas de fuego que las lanzan como llamaradas Tenemos misiles dobles que salen por arriba y por abajo Y también tenemos cartuchos de TNT Bueno luego también los niveles tienen su tiempo y también marían según la dificultad así como los golpes que tenemos en la vida Tendríamos disponible 10 minutos en el modo fácil para cada nivel 8 en el nivel medio y 6 en difícil pero 4 en el modo triple Vale porque al ser más rápido pues nos reducen en 2 minutos el tiempo máximo que tenemos Y finalmente pues comentar que si cogemos un diamante rojo y tenemos un perfect score al final de lo que es cada nivel Accederemos a una fase de bonus que es en tercera persona que aparecemos en una especie de pista de carretera Donde podemos coger diamantes azules antes de que acabe el tiempo Y si conseguimos coger todos pues al final nos darán una vida Y finalmente pues voy a hablaros de otras entregas de Jar Jar Rabbit Tuvimos Jar Jar Rabbit 2 en el 98 que fue una figura desarrollada por Orange Games Pero que también fue producida por Epic Games Y distribuida en el 98 por Gathering of Developers en América del Norte y por Project 2 aquí en Europa Luego también tenemos Jar Jar Rabbit 3 que no fue publicado Fue un juego que fue cancelado en el año 2000 Pues porque Epic Games no consiguió encontrar ninguna distribuidora que quisiera llevarlo a cabo Y ya el último juego que tenemos de Jar Jar Rabbit es Jar Jar Rabbit del 2002 O sea se llamaba así Jar Jar Rabbit directamente Se publicó en Game Boy Advance y fue la verdad que fue un juego bastante polémico entre los fans Porque tenía numerosos cambios y sobre todo estaba orientado a la ciencia de ficción pues cósmica Y tenía un estilo muy Star Wars que la verdad es que lo podéis dibujar por ahí No gustó muchísimo a la gente A mí la verdad no me gustó absolutamente nada Y bueno pues finalmente es un juego bastante polémico Que se ha quedado bastante en el olvido sinceramente A diferencia de lo que son estas dos primeras partes sobre todo la original Así que nada chicos hasta aquí este análisis de Zona Retro episodio número 3 de Jar Jar Rabbit Espero que os haya gustado, que le deis al like y favoritos Os suscribáis si no lo estáis en mi canal Me dejéis vuestros comentarios para saber qué opiniones tenéis también de este juego De qué juego queréis que siga trayendo a esta Zona Retro Y nos vemos en el próximo Chao Chao